¡Vamos a continuar nuestro recorrido! Muchos ecuatorianos me piden en la diáspora, los que están fuera y los que están adentro también me piden los de adentro quieren ver los de afuera y los de afuera quieren ver los de adentro entonces vamos a hacer una combinación esta entrevista refleja lo que está adentro y lo que está afuera un par de jóvenes que quieren conquistar el mundo de las modas presentando sus diseños en la zona de las modas de Nueva York utilizando elementos originales del Ecuador los petroglifos famosos convertidos en un diseño que pueda ser interesante para la moda internacional Hola Cristian, mi nombre es César Yo soy Cristina Cristina, somos de Ecuador y vinimos acá con el objetivo de conocer gente, contactar con gente tenemos varias ideas que están como en etapa de prototipo pero que queremos desarrollarlas queremos producirlas y queremos comercializarlas y pues tenemos un proyecto que está muy bueno que es nuestra mayor ambición para el otro año que es entrar a la semana de la moda que se lleva a cabo en Nueva York con unas joyas está inspirado en unos petroglifos que están ubicados en la provincia de Morava, Santiago en Ecuador, en un cantón que se llama Limón Indanza, cerca de la Cueva de los Tayos De esta morfología ancestral tenemos toda una investigación y toda una línea de productos tenemos camisetas como esta que la tengo acá que es un alfabeto que también está inspirado en eso como diseñadores gráficos queremos proponer algo quizás introducirnos en medio del diseño interior, del diseño de joyas pero queremos abrirnos campo en lo que podamos tratando de innovar con lo que tenemos en nuestro país con lo que hay en Ecuador que nos parece muy importante mostrarlo al mundo y que no se quede solamente allá Los petroglifos que hay en Morava, Santiago son el mayor yacimiento de petroglifos del mundo en ninguna parte del mundo hay tantos petroglifos juntos tanta diversidad de formas y es increíble porque nosotros hicimos como una investigación de la morfología un estudio, un aporte a la ciencia que nosotros creemos porque siempre se ha investigado desde la arqueología, desde la antropología desde la sociología pero nunca yo creo que se ha hecho un estudio de la morfología porque estos en realidad son diseños precolombinos fueron antiguos diseñadores los que hicieron estos motivos sobre las rocas porque manejan teorías muy avanzadas de simplificación, de conceptualización de simplificar lo que les rodeaba en el entorno entonces tiene una riqueza gráfica, conceptual, cultural, de patrimonio y que nosotros estamos como buscando reinventarla pronto de verte Cristian 5-9-3 jugador, adelante ¡Te queremos, Cristian! ¡Chao, Cristian! ¡Chao, Cristian! ¡Chao! ¡Está guapo, Cristian! Estos petroglifos, estas formas grabadas sobre superficies irregulares como son las piedras, yo creo que son mensajes a través del tiempo, que se han conservado todos estos miles de años y que no estoy seguro si son mensajes para nosotros. Entonces hay mucho misterio ahí y pues yo, como digo, son mensajes a través del tiempo, pero interpretarlos como decir que representa a un dios o al agua, a la feminidad, a la fecundidad, no podría, la verdad. Yo lo que puedo interpretar es desde el diseño, desde el uso de la forma, que yo creo que ellos manejaban conceptos que incluso los sometía a estudio a cada motivo y hay conceptos de la teoría de la gestal, hay geometría sagrada, hay proporción armónica y hay simetría, o sea, manejan... ¿Cómo la gente en ese tiempo pudo abstraerse tanto conscientemente y plasmar esos mensajes matemáticamente diseñados? Claro, porque analizamos y simplificar algo es muy complicado. Entonces uno cuando dibuja algo le pones todo el detalle posible, pero llegar a la extracción, eso es lo más difícil que uno puede hacer. Yo hice un ejercicio en la comunidad y les decía a la gente que me trate de dibujar, porque ellos son nuestra referencia más temprana, y les decía a la gente de la comunidad Shuar que me simplifiquen a mí en líneas, en formas, pero no podía, incluso me dibujaban con las barbas, los ojos, entonces no lograban como llegar a esa simplificación. Lo que vinimos acá es como a buscar gente, inversionistas o comunidades que quieran como, no sé si apadridarnos o que estén interesadas en este tipo de investigación, porque el plus de este proyecto es que todo está basado en una investigación profunda, nace de nuestra identidad. Entonces nosotros queremos hacer contacto, buscar gente que quiera unirse, y sobre todo que nos ayude a entrar a esto de la semana de la moda, porque, o sea, para nosotros es como un... No es fácil, no, pero queremos llegar hasta allá. Tenemos metas altas y solo necesitamos a alguien que nos dé un empujón. No sé si es momento, pero me nace ahora. Quiero agradecer a la gente. Este programa va a salir de hoy. Entonces, tenemos a grandes amigos del Colegio de Indanza, el Limón de Macas, como el doctor Don Darío Brito, el señor rector del Colegio de Indanza también, que nos dio la mano para hacer ese convenio con los estudiantes, a los que ellos nos llevaban a los petroglifos sin cobrarnos, como decir, sino que nos ayudaban a registrar los motivos, y nosotros les dimos un taller de artesanía. Entonces, agradecer a toda la gente que ha estado siempre ahí, con mi cuñado Luis, con mi mamá y papá. Semana de la moda. Esa es la ambición. ¡Ah, híjole! Sí, sabemos que la Semana de la Moda de Nueva York es lo mejor de lo mejor en diseño de indumentaria. Y por qué no, podemos hacerlo. Decidimos apuntar alto, Cristian. Entonces, cuando vinimos de Ecuador, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Ya estamos allá. Entonces, nos escribieron. Y la mamá de Cris, ¿no? Sí. Había visto un programa a Cristian en Ecuador, ¿no? Sí, sí. Había visto uno de tus programas en la tele. En Ecuador no es. Y nos dijo, bueno, está necesitando diseñadores en Nueva York, porque eso fue lo que ella escuchó. Y dijo, llámelo, llámelo. Sí, pregúntenle. Tú sabes, a veces te llamaron. Y a veces te digo vergüenza, molestarte. Así digo, chuta. En realidad, no me acordaba de ti, porque yo de niño se había visto esos programas, pero no me había acordado. Y dije, voy a investigar a Cristian, porque quizás, o sea, no puedo no conocerlo. Blum, voy a YouTube y me quedo loco. Ese video que le había hecho a Cristian en una entrevista. Guau, que le pasé a toda mi familia, a mis amigos. Digo, el señor lo voy a conocer. Digo, mañana. Entonces, todo el mundo así, suerte, suerte. Me llamaba, me decían, bro, tú puedes. Y pues, por eso estamos aquí, Cristian. Te agradecemos la oportunidad. Tú, realmente, eres increíble, porque ese video, creo, quizás pueda reunir parte de tu vida. Pero yo estando acá, eso es loco, porque, o sea, tú eres un personaje y nos das la oportunidad sin conocernos. Nada. Sin mucho trámite, sin nervios, o sea. Ajá. Entonces, pues, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Lo interesante de esos petroglifos, que están abiertos para que todo el mundo los pueda apreciar, están allí, son piedras que son hoy en día parte de las propiedades de las personas que viven en la zona. Entonces, muchas personas se sentirán con el derecho de limitar el acceso. Yo espero que los que se encargan de la preservación de elementos culturales del Ecuador se den cuenta de que a pesar de que son piedras que han estado allí por miles de años, por siglos, que hay que cuidarlas también, hay que protegerlas, porque, como dice la canción, la piedra se desmorona y el calicanto falsea. Esas piedras, que son parte fundamental del patrimonio americano y humano y ecuatoriano, hay que ponerles atención. ¡Gracias!